Vamos con música, a disfrutar, Echecha y Zvindia Maya, caballero, sí señor ¡Cumbia! Hay una caballera que me rompe el coco La vida es el hombre pero viene al caso Trae un caminado que me vuelve loco Todo ese pasito sigue así y ya pasó La gente se para desde el lado de la mía Si me paso a mí yo se ha quedado un poco Esta verdad es una maravilla Todo ese pasito sí que se acabó ¡Hey! ¡Hey! ¡Cumbia! ¡Cumbia para gozar esta tarde! Los amigos de la Sociedad de Comercientes 5 de Octubre Al paso camino al paso No cambien este baile Al paso camino al paso Al paso que tú vas bien No importa que te critiquen Pues tú sabes que muy bien Los de la llama ya dicen Al paso que tú vas bien Al paso camino al paso No cambies este baile Al paso camino al paso Al paso que tú vas bien Si Dios te ha dado esta gracia Si Dios te ha dado esta gracia Por vida a la humanidad Ave María muchacha Estás buena de verdad Al paso camino al paso Al paso camino al paso No cambies este baile Al paso camino al paso Al paso que tú vas bien Tu cadencia me preocupa Caminas requete bien La gente se vuelve loca No cambies este baile No cambies este baile Al paso camino al paso No cambies este baile Al paso camino al paso No cambies este baile Al paso camino al paso Al paso que tú vas bien Tu cadencia me provoca, la cabina se requiere bien La gente se vuelve loca y al paso de tu baile Y eso es para ti Oh, Cristina ¡Vale! ¡Cumbia! ¡Vale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero me he salido! Trevelo sin Trevelo sin Ma linda Tina, 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 tina ¿Cuál es la mujer más seria? Tina, 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 tina ¿Cuál bebé es su cinturita? Tina, 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 tina Hay que mamar en un mujer Tina, 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 Tina Si bailas de aquí Pa' allá, si bailas de allá Pa' acá es de guita tu vera Pasito tú, tú, pasito tú Pasito tú, tú, eh Pasito tú, tú, pasito tú Pasito tú Pa' aquí todos pa' aquí Pa' acá todos pa' aquí Algo que es bueno y nadie conoce Cuanto vayas a bailar los dios y dedes Marcar lo que siempre pensé bien Pasito tu tu, pasito tu tu, pasito tu tu Pasito tu tu, pasito tu tu, pasito tu tu Si bailas de aquí, para allá, si bailas de allá Paga el de mi tatuera Pasito tu tu, pasito tu tu, pasito tu tu Pasito tu tu, pasito tu tu Pasito tu tu Pa' que todo baile, hay pa' que todo goce Algo que es bueno y nadie conoce Cuanto vayas a bailar los dios y dedes Marcar lo que siempre pensé bien Pasito tu tu, pasito tu, pasito tu tu Pasito tu tu, pasito tu, pasito tu tu Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla Se va al caimán, se va pa' la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va al caimán, se va pa' la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va al caimán Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla Se va al caimán, se va a la barranquilla Oiga como suena la cumbia La cumbia de la India Maya Caballero Don Francisco el alto presente ¡Vale! ¡Voy! Vamos a recordar a nuestro amigo Nuestro amigo querido Chirrín Allá en el cielo Y el teclado De Chirrín ¡Vale! La tropa de boyaquera del maestro Maquito Maquito Tizón La madresa y culto Toni Capán Como suena esto Que se va a bailar Se va al porotar Quiero que besara una linda mujer Que se pa' lavar Que se pa' planchar Quiero que besara una linda mujer Que no me llore mamacita de mi vida Tengo que besara una linda mujer Que no me llore mamacita de mi vida Tengo que besara una linda mujer ¡Voy! ¡Cumbia! La cumbia de la hija maya caballero Esta tarde Y la sociedad de comerciantes 5 de octubre Acá presente ¡Venganos! ¡Vengan! ¡Vengan! Solo para la familia Hernández Puzza Ya También Santa Catarina Pinula Para mi amigo Julián Hernández ¡Vengan! 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 El maestro De la tropa de boyaquera ¡Machito! ¡Machito Tizón! Como suena Que sepa bailar Sega al porotar Tengo que besar una linda mujer Que sepa alabar Que sepa planchar Tengo que buscar una linda mujer Que no me llore mamacita de mi vida Tengo que besar una linda mujer Que no me llore mamacita de mi vida Tengo que besar una linda mujer ¡Cumbia! ¡Cumbia para gozar! ¡Vengan! ¡Vengan el aplauso! Gracias, gracias mi gente bonita Vamos a saludar a la gente Que ya nos está viendo a través De las redes sociales Bueno, les queremos contar Que estamos muy contentos Por supuesto En este día muy especial Saludos para mi amigo Chofo Allá en Ciudad Vieja, Zacatepeque A toda la gente De Antigua Guatemala Saludos muy especiales Saludos desde Xela Dicen, me da mucho gusto Poder verlos por este medio Me pueden complacer con Anilos Dicen, tengo De verte mi alma Dicen, claro que sí Por supuesto A toda la gente linda Que ya nos extrañaba Y los extrañamos Muchísimo, por supuesto Pero estamos acá Para compartir con ustedes De la mejor música De Checha y Celina Maya Caballero Vamos con esto que suena Así La cabecita pelona De Don Checha Arriba Que ya no mira Saludos amigos de la sociedad 5 de octubre Apuro al alcohol Apuro al alcohol Saludos a la familia Hernández Y el antropocentano Del corte Y el familia Hernández Y el antropocentano Y el antropocentano Y el antropocentano Saludos a è up Y el antropocentano En el sombrero Vladimir Francisco Tapatitlán, Rudy 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 Francisco Tapatitlán, Rudy